Sin casos, sin casos, y el tema que vamos a presentar, me ha honrado mucho, porque es un tema del cual hicimos, yo hice, fui partícipe de esto, un tema guatemalteco de la banda Lena Rock, que es mi grupo, y lo hicieron, como decimos, en el ámbito musical. Y este es un día más de la banda Lena Rock de Guatemala, y la banda Rock Shock, Rock Shock, no Shock Shock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!